La verdad que es un hecho lamentable, un hecho que les puedo transmitir algunas cuestiones, dado que dentro de todo lo que ha pasado en esta vivienda y en este sector, hay personas que han resultado damnificadas, tenemos dos víctimas fatales, tenemos menores trasladados a través del SAME y que están siendo atendidos en el materno infantil, también una femenina mayor, por lo cual hay una fiscalía actuando que es la número uno, es Fernando Castro, el fiscal que está a cargo y hay algunas cuestiones que son materia de investigación que no voy a poder explayarme más de lo que me compete, pero sí decirte estos pormenores, este lamentable suceso que se cobró dos vidas, que ha significado tres dotaciones de bomberos que hayan tenido que trabajar durante la tarde de hoy con asistencia de agua, tanto de obras sanitarias y del envial y que la verdad que fue un trabajo muy arduo para poder sofocar este foco ignio que deja ciertas cuestiones o nos da ciertos materiales que seguramente se van a investigar, había material inflamable, lo cual hizo un poco más significativa la tarea del cuerpo de bomberos, de la dirección de que te rescates y también de la dirección de ecológica, dado los materiales que te estoy mencionando. ¿Funcionaba un depósito en la parte baja de esta vivienda y arriba sí funcionaba una casa donde vivía un matrimonio? Bueno, tal cual, había un domicilio en la planta superior, un depósito, que es parte de lo que te mencionaba, que seguramente el fiscal va a tener que desarrollar una investigación para ver el tema de la habilitación y si estaba todo autorizado para poder hacer la manipulación de elementos altamente inflamables, pero la mecánica fue esa, que pesó un foco ignio considerable en la parte de la planta baja y que a partir de ahí, bueno, esta familia que se encontraba en el primer piso tuvo que buscar mecanismos extremos para poder salir y eso es la realidad, que se cobró dos vidas y que hay menores internados, una mamá que está también con algunas cuestiones y heridas bastante significativas, la verdad que no tengo la última parte, pero eso es lo que mencionaban desde el nosocomio, así que bueno, trabajando todavía en el lugar, trabajando bomberos y en la mecánica de este hecho que ya está normalizando un poco lo que alteró el barrio porque la verdad fue más que significativo. ¿Cuál es el trabajo que resta? El trabajo que resta es poder retirar, como verán ustedes hay algunos tambores que se usaban para poder materializar este trabajo que se realizaba en este depósito, retirarlos de la vía pública, hay un depósito continuo que también el fiscal ha pedido a la municipalidad que haga estos trabajos, así que bueno, como auxiliares de la justicia ponernos a disposición y poder traer tranquilidad al barrio que tuvo horas de pánico estas últimas dos o tres horas. De las dos personas fallecidas, ¿se sabe si uno era el dueño de la vivienda y el otro, según lo que se rumorea, es el sobrino o son familiares todos en común? En principio sí, pero voy a ser respetuoso, hay mucha gente con un dolor inconmesurable por lo que ha pasado y familiares en el lugar, me parece que voy a respetar y voy a dejar que el fiscal seguramente avance con la causa para saber cuáles fueron los motivos y cuáles son los datos filiatorios de las personas. ¿Hay peligro de derrumbe? Sí, ha venido personal de la Secretaría de Planeamiento, se va a hacer un perímetro aportando más a lo que decía recién que vamos a hacer, bueno, ese va a ser un perímetro para evitar que se acerquen personas o traseuntes que puedan pasar cerca de esta propiedad porque sin duda que hay un peligro estructural bastante importante y la causa seguramente va a avanzar y van a dar las directivas para saber qué vamos a hacer de acá en más y cómo van a notificar a quienes han sido damnificados.